¡Suscríbete! 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 La playera siempre bien puesta, pero el equipo me da náuseas, el planteamiento me da náuseas, es aburridísimo. Todavía, pues así rápido, ¿no? Este, le comenté a mi esposa que jugaba México, y así, sin más, me aplicó la de, nah, pinches partidos de hueva, mejor me voy a lavar los trastes, y hubiera seguido su consejo y me hubiera ido yo a lavar los trastes, porque vaya que ambos partidos estuvieron de la chingada. Nada, aburridos, monótonos, totalmente, no jugamos a nada, gracias a los beneficios que tiene ser el gigante de la CONCACAF, es que todavía estamos peleando por un boleto, porque yo creo que en otra confederación ya hubiéramos valido, Nepe, muy cabrón. Hoy más que nunca, no tengo idea de qué vamos a ir a hacer al Mundial, honestamente. Sí, correcto, se aprecia una total desconexión, vemos al Tata ya, este, encaprichado, como buen, este, señor cenil. Los jugadores creo que también, este, viven en otro mundo, donde el crimen es de la gente de no ir y apoyar, este, sus mamadas. Y, pues, bueno, ahora voy contigo, Pepe, ¿tú le ves la más mínima posibilidad de que se componga este proceso? Qué buen consejo, ¿no?, para ganar seguidores que insultando a los que nos ven por, por error. Te pasas, Nico, te pasas, te pasas, te pasas tú también, Nico, te pasas, te pasas, te pasas, te pasas, te pasas, Nico, te pasas. Eh, responde a tu pregunta, no, eh, esto ya está, este, avanzado, ya esta carne ya está más, más que cocida, este, ya no va a haber de otra, o sea, este, se ve como bien lo dices tú, el, el señor Tata está necio, eh, o casado con la suya y sus jugadores, eh, ya no va, ya, ya no hay, tampoco ya no tenemos oportunidad de probar nada nuevo por la situación comprometedora en la que estamos. Entonces, pues, no, yo creo que como bien dice el Dona, o sea, de que se va a pasar al Mundial, se va a pasar como con 75% de posibilidades, porque, pues, uno nunca sabe, eh, pero ya que se va a hacer ahí, se ve complicado. Bueno, cabe mencionar, Pepe, que, pues, se oye muy fuerte que ahorita, eh, salvó la chamba por ese gol in extremis contra Panamá, pero que si no se le gana a Estados Unidos en marzo, que los dos partidos que quedan del octagonal los dirigiría alguien más. Entonces, ya ves, volveríamos a las andadas de eso de llevar un, este, un técnico bombero al Mundial. Tú sabes, tú, tú sabes que quieres decir ese nombre, Dona. ¿Quién los dirigiría? Dilo, dilo. El Pío Correra. Exactamente. Ah, ¿qué pensaban? ¿Qué iba a decir Hugo Sánchez? Ni madres. Jamás. No, ¿por qué Hugo Sánchez no es un bombero, güey? No. Es un técnico hecho y derecho, un triunfador. Además, les he hecho para mucho más grandes cosas. Y sí, tu padre. Exactamente. Sigue esperando la llamada de Florentino. ¡Ay, pero qué idiota! Y pues bueno, ahora voy contigo, Betanzo. ¿Tú crees que la FemexFood vaya a dejar al Tata en tanto se panse al Mundial? Y te tengo una segunda pregunta. ¿Sería la solución naturalizar a todo el Atlas? La respuesta más fácil de la segunda pregunta es sí, obviamente. Sí, yo creo que la FemexFood va a dejar al Tata si pasa, bueno, si clasifica al Mundial. Porque, pues como dice Pepe, la verdad es que si le dan los resultados, también no tendrá mucho caso quitarlo. Y además, pues tampoco le darías mucho margen de error. O más bien no le darías tanta credibilidad a quitarlo pasando. Porque, pues, te dio los resultados. Y, pues, si hay una razón por la cual mantuvimos al Profesorio el periodo pasado, era porque dio resultados. Entonces, pues, estaría muy alineado en eso. Exactamente. Y, pues bueno, después del partido, al parecer a algunos les pareció que el penal era polémico. El Tata, al parecer, este, vio otro partido. Dijo que México fue, este, implacable o, no recuerdo sus palabras, pero por ahí va el técnico de Panamá. Dice que básicamente México lo robó. Entonces, a todos les voy a preguntar lo mismo. ¿Qué piensan del penal? Primero, fue de una zona gris, fue inventado. Y el Tata vive en otro mundo. Voy contigo primero, Donal. Ok. El penal. Pues sí, me quedo con la frase que dices de una zona gris. Porque es de esas jugadas que si lo marcas está bien. Si no lo marcas está bien. O sea, al final, hay dos factores a considerar. Uno, el contacto existe. Y dos, pues se supone que para eso tienes el VAR, ¿no? Y entonces, se fue a revisar y el VAR te dice, pues, que si era penal. Entonces, no me parece que haya existido algún robo. Las declaraciones del entrenador de Panamá, pues, vienen, así vamos a decir, con contexto. Porque, pues, no es la primera vez que Panamá se ve afectado contra México. Cabe recordar aquel sendo partidazo de Copa Oro. Este, no sé si se acordarán. Terminamos empatando porque neta sí le robaron el partido a los panameños, ¿no? Digo, no nos vamos a engañar. Entonces, pues sí, digamos que tiene el contexto y la historia de que, pues, aquí se le favorece a los grandes. Pues, es cierto. Pero eso no es cosa que suceda solo aquí, ¿no? Si no, basta con ver cómo se le pitan los juegos a Brasil, a Argentina, a Alemania, a España, a Italia. Entonces, eso es algo, vamos a decir, común. Y ahora, ¿el Tata vive en su propio mundo? Pues, sí. Al Tata lo único que le interesa es estar en su rancho en Argentina y cobrar. O sea, en realidad, no le interesa otra cosa porque está claro que no conoce a más jugadores del entorno local. Se casó con la idea de que México tiene algunos europeos. Hay que llamar a esos y poco más. O sea, realmente no es que el Tata haya aprovechado eso. Y es curioso y a la vez tragicómico porque, pues, él llegó con un discurso de que no iba a respetar jerarquías ni nada por el estilo. Y, pues, están los mismos de hace, ¿qué? ¿Diez años, tal vez? En algunas posiciones o quizás un poco más. Sí, exacto. Y, aparte, sorprendente porque, al menos, yo tenía la opinión al inicio de su proceso de que era una persona con los pies en la tierra. Parecía sensato, no sé, un técnico trabajador y, pues, bueno, valió un EPE. Otra prueba de que ser técnico de la selección mexicana está, cabrón. Ajá, durísimo. Exactamente. El banquillo más caliente del mundo. Así es. Exactamente. Y, bueno, Pepe, ¿cuál es tu opinión al respecto? Híjole, Stevie, bueno, creo que comparto la opinión tuya y la del Dona, pero más inclinándome hacia la de que no debió de haberse marcado el penalti. Es que, no, pues. Es que no quieres que empate México en puntos con tu selección, güey. O sea, es eso. Ah, sí, es eso. Discúlpame. ¿Qué es mal? ¿Qué es mal, mija? ¿Qué es mal? No, la neta es que a mí lo que me da coraje es de que se tenga que depender del penal, de un penal bastante riguroso. Que sí, si hay contacto, si te apegas a la regla, sí es penal. Claro. Pero que se tenga que depender de eso. Porque yo estoy seguro que si ese penal no se marca, uy, no. La lloradera infame de la prensa por los amiguitos que defienden a los jugadores y los otros que no los quieren. Este, el berrinche de los propios jugadores. Es que no, que aquí, por eso es difícil jugar contra los centroamericanos, porque no nos marcan, no nos cuidan a nosotros, que somos los mejores. Es una vergüenza, pero pues bueno, apegándose a la regla, sí, sí lo tocó y sí, sí es penal, ni modo. Este, y de las declaraciones de los entrenadores, bueno, yo creo que igual que dice el Dona, el entrenador de Panamá, pues tiene con qué, y también pues venía caliente del partido, vamos a decirlo así, ¿no? Fácil. Si no, estaba molesto porque pues una decisión polémica le termina por costar un partido que planteó muy bien el señor. Los jugadores se ejecutaron perfectamente durante casi todo el partido, este, de hecho tuvieron las más claras, este, a favor, perdón, en cara de la portería, entonces, bueno, no hay más, ¿no? Y bueno, lo de este señor, pues, como, como, bien dijiste usted, cuando llegó parecía que iba a ser un entrenador sensato, una persona seria, cuando, este, decidió dejar fuera una figura legendaria. Nosotros dijimos, no, hombre, qué bien, parece que este señor sí tiene pantalones. Luego, cuando, este, a pesar de los lloriqueos de Betanzos, dejó fuera a Salcedo, también dijimos, bueno, este señor también tiene pantalones, pero pues al parecer, este, eso los fue perdiendo conforme, como, conforme fue avanzando el tiempo, y pues no es más que otro entrenador que pierde el rumbo y pierde la cabeza, este, conforme pasa su, conforme transcurre el tiempo de su mandato. Sí, exactamente, y por último, con este tema, Betanzo, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, del penal, sí, estoy de acuerdo con mis compañeros, recogió pelotas, sí, es muy rigorista, existe el contacto, también estoy de acuerdo con Pepe, que se me hace una tontería el hecho de que los mismos jugadores y prensa tengan que defender el resultado con un penal bastante polémico, cuando al final de todo, el mismo equipo, la misma selección, no fue capaz de crear oportunidades de igual que les dirán, pues, la ventaja desde antes, o que les dieran la ventaja en general. Y del Tata, pues, sí es un tanto triste, justamente porque creíamos todo al principio, cuando lo contrataron, que iba a ser un proceso mucho más serio, que iba a ser una persona justamente que iba a trabajar un proceso de cuatro años. Hasta para dos mundiales, sí, la verdad. Exactamente, entonces, sí, sí es un poco triste ver en cómo, no solamente se están muriendo con las suyas, sino cómo ha hecho que su mismo sistema decaiga poco a poco, porque no solo se nota que su sistema no funciona con los jugadores, sino que a veces parece que ni siquiera los mismos jugadores, por más que los convoques, no lo entienden o no saben exactamente qué es lo que él espera que ellos hagan. En este caso se explica qué es lo que nos tocó esta vez, a ver qué nos toca el siguiente proceso. En especial, creo que es imperdonable que no los vea, pues, nomás por sus huevos, ¿no? No es como que el güey esté muy ocupado, esté enfermo. Es su maldito trabajo, ¿no? No, y dejen esto, ¿no? O sea, la verdad, ahí sí voy a, voy a, voy a hacer algo que no estoy muy acostumbrado a hacer. Sí estoy un poco de acuerdo con unas declaraciones que dio Hugo Sánchez respuesta a esto. ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no me preparaste para esto? ¡Ay, se me está bajando la piscina! ¡Oh! Sí, 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 sí. Enmárquenlo, porque esto no va a pasar muy seguido. En donde decían que si esto que está pasando con el Tata lo estuviera viviendo un técnico mexicano, probablemente ya lo hubieran abierto hace meses. La verdad es que, tristemente, lo que se ve no se juzga, y la verdad tengo que estar de acuerdo con, con, con Hugo, porque, pues es que, pues ahí está, ¿no? O sea, vamos mucho con esta, nos subimos mucho al tren del mame de, ¡ay, un técnico extranjero, ¿no? Y cómo nos ha ido, ¿no? O tengo que recordarles cómo nos fue con Sven, o con el profe Osorio. Vaya que se le soportó de todo, y si hubiera sido probablemente algún técnico hecho aquí, tal vez no se le hubiera soportado ni la mitad, ¿no? Entonces, sí, sí, hay que quitarnos también mucho eso de que, güey, si no sirves, seas mexicano, seas extranjero, derechito a la chingada, o sea, honestamente. Ya eso, a, a nosotros lo que nos importa es que la selección juegue bien, o que si no juega bien, que saque los resultados cómodamente. Si no haces ni una ni otra, a la chingada, no me importa quién seas. Es mucho pedir ganarle a Panamá de local, no mames. Se supone cuando no te apoya la gente, sí, güey. Sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, es que a nosotros nos siempre nos están echando porras ahí en la oficina. ¡Vamos, Sven! ¡Libera ese dibujo! ¡Haz esos cálculos! ¡Venga, Donna, tú puedes con esos alumnos! ¡Tú puedes, Bruce! ¡Tienes que hacerlo! ¡Vamos, Bruce! Y bueno, Donna, justo ahora voy contigo porque en el Coliseo, a cierto equipo de amarillo, este, aunque el marcador terminó siendo, este, ajustado, contra el poderosísimo San Luis, que creo que era el último lugar, pues lo exhibieron en el Azteca. Ahora, ¿qué le está pasando a esa reingeniería, Donna? ¿Ya valió Solari? ¿Ya lo trituró el Coliseo? Ya se le acabó el crédito en el banco. ¿Saben que yo fui de los primeros que dijo que cuando llegó que estaba bien prendido? Estaba bien prendido con que él llegara y lo dije aquí que era genial porque había dirigido a los dos mejores equipos del mundo. Y ahora con los dos valió verga. Sí, exactamente. No, mira, yo creo que, si me preguntas así ya en frío después de ver el resultado, yo creo que ya los jugadores ya no le compran el discurso y le están haciendo la cámara. O sea, por muchas bajas que tenga el América, no siento que hubiera sido para perder con San Luis. Correcto, pero bueno, las inclemencias del Coliseo, ¿no? No es para cualquiera. Y bueno, Pepe, ahora, lo siento, tus rachados se la pelaron bien cabrón en el Mundial de Clubes. Entonces, ¿qué pasa con los rachados, güey? ¿Se la van a pelar Aguirre? Lo que tú no sabes este día es de que el príncipe Imhotep venía comandando el ataque de ese equipo y por eso es de que rachados no pudo con ellos. Pero no, pues, una vez más, haciendo el ridículo, ¿no? Internacionalmente, en nuestros equipos de la CONCACAF, demostrando una vez más el poderoso nivel de la CONCACHAMPIONS, de cómo cuando hablas de más y mamas demasiado, como les fascina a las personas de la Sultana del Norte, ese mame es inversamente proporcional a tu nivel futbolístico o profesional en el ámbito a lo que te dediques, pasa igual siempre. Entonces, pues, me parece que desde hace tiempo ya se le estaba acabando al Vasco. Digo, tiene el plantel más caro del fútbol mexicano, quizá del fútbol de Latinoamérica. Y, este, y vaya que está haciendo pendejadas. Yo no sé dónde estaba este Rogelio Funes Mori y este, y, pues, ahora, ¿no? De nuevo los aficionados de Monterrey se llevan la nota con sus peculiares reclamos, dejando bastantes cartones de huevos fuera del hotel, ¿no? De concentración del equipo de Monterrey. Sí, este, pero, pues, está complicado, ¿no? Me parece que, que ya igualmente el tiempo del Vasco, quizá no nada más en el Monterrey, sino en el, en el fútbol, está cerca de, de terminarse. Sí, creo que injertarse cabello acabó con su, con su chiste. Sí, pero su malidad es inca. Exactamente. Simpson, usted es diabólico. Y, Betanzo, ahora vamos, este, con un torneo menor. Bueno, equipos, este, de menor calidad que, que los que tenemos aquí en México. Si bien el Real Madrid hoy gana y se afianza en el liderato, hace unos pocos días se la peló en la Copa del Rey. ¿Tú crees que tarde o temprano pueda pesarle a Ancelotti más adelante, sobre todo si se le complican las cosas en Champions? Pues, sí es posible. Yo siento que, de cierta manera, le conviene al Madrid haber quedado fuera. Era el plan. Aún tienen ciertas expectativas de dar la lucha en otros dos torneos, como puede ser la Champions y la Liga, justamente quedar eliminados para poder tener un poco más de descanso de sus, de sus jugadores. Porque, pues, la plantilla, pues, sigue estando, aunque estén jugando bastante bien, la verdad es que sigue estando bastante reducida para lo que se esperaría para un equipo que está jugando en tres torneos de, de dicha magnitud. Entonces, creo que al final sí, sí le, sí le viene bien al Madrid quedar eliminado. Quiero pensar que no le va a jugar tanto en contra porque, pues, no es, o sea, es un torneo bueno por ganar. Digo, al final tomar palmarés siempre está bien, pero perderlo también no creo que le reste tantos puntos como podría ser, por ejemplo, perder la Liga. Pues sí, creo que coincido en que puede ser, este, positivo, pero no puedo evitar recordar todas las veces que aquí en México, este, escuchamos a un técnico decir, no, sí, yo me voy a concentrar en el torneo local, en lugar de la Libertadores o viceversa, y se la pelaban en ambos torneos. Pero bueno, bellas historias del fútbol. Y, pues, bueno, se nos acaban las monedas, sobre todo se me acaban las preguntas, así que es momento de cerrar este programa. Como siempre, le recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ajá. Este, que nos sigan en nuestras redes sociales que van a aparecer en algún lugar de la pantalla y, y así. Cámaras, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.